¿Alguna vez has querido saber cómo navegar en internet sin que se comparta tu dirección IP pública? ¡Por supuesto que sí! Pues en el video de hoy vamos a aprender a configurar Proxy Chain en Kali Linux para que puedas navegar por internet sin estar preocupado de que se va a registrar tu dirección IP. Pues existe algo que se llama un proxy. Básicamente un proxy es un servidor al que tú te conectas y luego te conectas a donde realmente vas. Es como que el proxy está en el medio. Entonces en tu destino final queda registrada la dirección IP del proxy, no la tuya. Proxy Chain, que es como que cadena de proxys, son una serie de proxys que están uno detrás del otro. La idea es que te conectas al primer proxy, ese proxy se conecta a otro, ese proxy se conecta a otro, ese se conecta a otro y así sucesivamente hasta que se hace una cadena. Y al final es casi imposible encontrar tu dirección IP original porque ya está enmascarada por toda esta cadena de proxys. Pero antes de pasar a la parte práctica, si te gusta cómo hago contenido y te gusta el contenido que comparto, por favor suscríbete porque el botón está ahí y el contenido es gratis. Suscríbete para que YouTube me pueda ayudar a llegar a más personas y tener más views y que se yo algún día comprarme un café de YouTube. Así que vamos a ir. Muy bien, aquí vamos a configurar el proxy change para ganar cierto anonimato al utilizar Kali para lo que sea. Y es que esto lo que hace es que esconde, no muestra nuestra IP real ya que vamos a conectarnos a una cadena de proxys y al final eso oculta nuestra dirección IP original como expliqué al principio del video. Básicamente todo inicia con sudo apt install tor, perdón, pues es su uso. Básicamente esto lo que instala es un servicio o un demonio de tor. Luego que tenemos instalado el servicio de tor, pues vamos a instalar el proxy chain o cadena de proxy. Sí, decimos que sí. Una vez que ya esté instalado, vamos a limpiar pantalla y vamos a comprobar el estado del servicio de tor. Entonces ponemos service tor status. Nos dice que está detenido o que no está corriendo. Entonces tenemos que instalarlo con service tor start. Entonces si comprobamos el status ahora, ahora podemos ver que sí, que está activo y que está corriendo. Y una vez que ya tenemos el servicio de tor instalado, sabemos que está corriendo y ya hemos instalado el proxy chain. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a detener el servicio de tor. Porque vamos a hacer unos cambios y necesitamos que esté detenido. Entonces vamos a configurar el config file de proxy chain. Eso se encuentra, tengo que hacerlo con sudo, sudo nano etc proxy chain 4.conf. Este es el archivo. Una vez dentro, los cambios que vamos a hacer son muy pocos. Fíjense que este numeral lo que hace es que comenta la línea para que no funcione. Entonces vamos a borrar el numeral de donde dice dynamic chain para activarlo. Y vamos a colocar un numeral donde dice strict chain. También vamos a sacar de numeral proxy DNS cuando ya está sacado. Perfecto. Y tenemos que redirigir todas las conexiones del servicio de tor a nuestro localhost. Acá, si lo encuentran comentado, tienen que descomentarlo. Ok, dice SOPS 4, dirección de localhost, puerto 9050. Justo así como está, está perfecto. Vamos a grabarlo. Ya está grabado. Entonces aquí, ahora sí vamos a iniciar nuestro servicio. Tor. Perfecto. Entonces limpiamos pantalla. Y ahora vamos a validar realmente si está funcionando. Todo lo que yo ejecute con proxy chain delante se va a ejecutar a través del... De la cadena de proxy. Y si funciona, ahora debería aparecer una dirección IP y una ubicación totalmente diferente a la que me encuentro. Vamos a ver qué pasa. Y como podrán ver, aquí dice que estoy en Brandenburg, Alemania. Lo cual no es cierto. Y tengo mi dirección IP acá. Y de esta manera ya tenemos configurado nuestro proxy chain para poder salir a navegar a internet sin utilizar nuestra dirección IP real. Y como habrán podido ver, es súper sencillo configurar proxy chain. Es súper útil y nos da una capa de anonimato increíble. Ni la capa de invisibilidad de Harry Potter le lleva. Este fue el video de la semana. Espero que les haya quedado contenido en sus cabezas. Inteligencia en sus cabezas. Y nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Juan Michel y esto fue Ciberseguridad Comprensible. Ciberseguridad Comprensible. Ciberseguridad Comprensible. Ciberseguridad Comprensible. Ciberseguridad Comprensible. Ciberseguridad Comprensible.